Estamos estudiando lo que se llama la vida de Cristo. Buen asunto estudiar, porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, llegó a esta tierra de los cielos, dejó las glorias del cielo para estar presentes aquí en la tierra con nosotros, los pecadores. Nació en este mundo vil y vivía en Palestina 33 años. Y el único hombre perfecto que haya vivido en la historia de la humanidad, crucificaron. Y eso es triste, pero por medio de esa muerte santa del Señor Jesucristo, nosotros somos salvos esta noche. Amén. Ahora, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y versículo 40, vimos lo que se llama el nacimiento de Jesús en Belén. Ahora, vamos a ver su niñez. No hay mucha información en la Biblia sobre la niñez de Jesucristo. Pero en capítulo 2, versículo 40, leemos estas palabras. Y el niño crecía. Crecía. Entonces, Cristo era un bebé, era un niño, era un joven. Y todo eso sucedía en Palestina. Él nació en Belén, pero fue criado en lo que se llama Galilea, Nazaret. Y la Biblia dice que Cristo crecía. Entonces, cuando Dios dejó su gloria en los cielos para hacerse carne, eso se llama la encarnación de Jesucristo. Cuando Dios se hizo carne, tomó en sí un velo de carne, una cortina de carne, escondió su gloria, su deidad, dentro de un envoltorio de carne. Y habiéndose sujeto a la humildad de lo que se llama carne, la carne, y como dice la Biblia, se despojó de su divinidad, Cristo fue sujeto a las debilidades de la carne. Entonces, Cristo, como cualquier niño, tenía hambre. Cristo, como cualquier niño, tenía sueño. Cristo, como cualquier joven, pasó dificultades aquí en la tierra, posiblemente enfermedades. Y Él fue, como dice la Biblia, fue tentado en todos puntos a sí mismo como nosotros los pecadores. Pero dice la Biblia, y muy importante, sin pecado. Sin pecado. Fue tentado, pero la tentación no es mala. Ok, el diablo viene ahí y nos tienta. Ok, los apetitos de la carne nos tientan. Los vicios de este mundo nos tientan. Ser tentado no es un pecado. Pero entretener las tentaciones sí es pecado. Y cumplir los deseos de la carne, o los vicios del mundo, o las tentaciones del diablo, eso sí es pecado. Pero Cristo nunca, nunca, nunca se dio a la tentación. Nunca. Ni una vez en la vida. Treinta y tres años era perfecto, puro, sin mancha, sin mácula, sin pecado, sin transgresión. Cristo era puro y perfecto. La Biblia dice, así como cualquier joven, niño, ser humano, crecía. Versículo 40. Y era confortado en espíritu. Ok, muchas de las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra espíritu de este versículo. Pero Cristo en su espíritu, y sabemos que el espíritu de Jesucristo era qué? El Espíritu Santo. Y Cristo crecía corporalmente, carnalmente. También crecía en el espíritu. Es decir, que la luz que venía a este niño, le hacía más sabio, más inteligente, más, le daba más perspicacia, más sabiduría, más conocimiento. No solamente del mundo, sino mayormente de la Biblia. Llegamos a Lucas 41. Bueno, déjame terminar leer el versículo 40. El niño crecía y era confortado en espíritu y enchíase de sabiduría. Cristo andaba creciendo en sabiduría. ¿Cómo? Bueno, por las cosas de fuera y por el Espíritu Santo que moraba dentro de su ser. Él siendo Dios. Entonces, de muchas maneras, Cristo crecía. Y también dice, al final del versículo 40, y Cristo crecía en la gracia de Dios. La gracia de Dios era sobre él. Entonces, Cristo de todas maneras era bendito, aunque pasaba como cualquier niño normal, regular, pasaba por pruebas, tentaciones. Versículo 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cómo fue, eso no es la Pascua católica. Eso es la Pascua judía. Nosotros no celebramos la Pascua, porque no somos judíos y no somos católicos. ¿Ok? Nosotros celebramos lo que se llama la resurrección de Jesucristo. Y no una vez al año, sino 365 días al año. Amén. ¿Ok? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Y cómo fue de 12 años? Ok, tenemos su nacimiento en Belén. Ahora estamos en Nazaret, y tenemos a Jesucristo teniendo 12 años. Entonces, entre su nacimiento hasta su juventud de 12 años, la Biblia no dice nada. Es absolutamente silencio, silenciada la Biblia en esa porción de su vida. Y acabados, ¿y cómo fue de 12 años? Ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ok. Entonces, hay una duda aquí. Porque si Cristo está en Nazaret y Jerusalén está para el sur, ¿cómo es que la Biblia dice que subió a Jerusalén? Ir al sur es bajar, no es subir. En corazón. Pero, siempre en la Biblia, el punto de vista de Dios, porque Dios es el autor de la Biblia, ¿no es así? Dios siendo el autor de la Biblia, el punto de vista de Él es que el enfoque de la tierra, el centro del universo, es Jerusalén. Y Jerusalén se llama también Monte Sion. Entonces, para llegar a Jerusalén tienes que subir el monte Sion. Entonces, no importa el rumbo de dónde venían las personas, siempre llegar a Jerusalén es subir, no es bajar. O sea, del norte, del oeste, del occidente o del sur, no importa. Siempre es subir a Jerusalén. Ok. Y acabados los días, versículo 43, volviendo a ellos, se quedó el niño, Jesús, en Jerusalén. Sin saberlo, José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, entonces ellos fueron a Jerusalén con todo el mundo. Los parientes, los vecinos, muchas personas fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua, la Pascua Judía. Ok. Muy importante fiesta en la religión judía. Ok. Los cristianos, bueno, ok, yo soy americano, entonces me gusta lo que se llama la Fourth of July. Fuimos el otro día a Bessar para celebrar los fuegos artificiales. Esta es la última vez que hoy voy a ir a Bessar. Es la última vez para que todo el mundo se... solíamos ir a Miami Springs y eso es un buen lugar para celebrar el Fourth of July, pero fuimos a Bessar y eso fue un desastre. Ok. Pero yo soy un americano, entonces, siendo yo un gringo, celebramos lo que se llama el Fourth of July, el Cuarto de Julio. El Cuarto de Julio, el Cuarto de Julio no es una fiesta religiosa. También como un gringo, yo celebro aquí en los Estados Unidos lo que se llama el Día de Sanquivir, el Día de Gracia, el Nacimiento de Gracias. Y eso tampoco es un día religioso, aunque va llegando más cercano a una fiesta religiosa. Porque, ¿a quién damos gracias? A Dios. A Dios, por supuesto. Entonces, yo creo que eso es la fiesta mejor que hay. Ok. Entonces, los católicos celebran lo que se llama la Navidad. Yo no celebro eso, yo no soy católico. Y en inglés es más fuerte. Porque en inglés, eh, déjame buscar aquí una, una misera. En inglés, lo que se llama Navidad, se llama Christmas. ¿Ok? ¿Ok? Y esta palabra quiere decir misa. Misa de Cristo en inglés. Entonces, esa fiesta es pura católica. ¿Ok? Pura católica. ¿Ok? No se asusten porque si tú celebras la Navidad en tu casa, problema de tu. Dejé, problema tuyo. ¿Ok? Yo no, yo no me meto en tus negocios. Pero debes saber que esa es la historia, debes estudiar la historia de la Navidad. Es pura católica. ¿Ok? También la Pascua católica es católica. A mí me gusta como un gringo, como un americano, celebrar el 4 de julio, el 4 de julio, el San Gil, el San Gil, o el Día de Gracia, porque yo doy gracias al Señor por todas las bendiciones que disfruto aquí en la tierra. Tengo mi familia, tengo mis hermanos y hermanas en Cristo. Doy gracias al Señor. Entonces, todo el mundo fue a Jerusalén, Cristo y la compañía de vecinos, parientes, lo que sea, para celebrar esta fiesta porque es muy importante la fiesta de la Pascua en la religión judía. Es la más importante y con razón porque, mira, esa fiesta judía tiene un significado muy importante porque es ilustración o figura o tipología de lo que se llama Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. ¿Qué pasó en la Pascua judía? Los judíos ponían en la noche antes del éxodo de Egipto, ponían sangre en los postes de las puertas de sus hogares en Egipto para que cuando venga, cuando viniese el ángel de la muerte pasara por encima de los hogares judíos y no matar a los primogénitos en cada hogar judío. solamente matar a los primogénitos de los egipcios. ¿Ok? Entonces, aquella noche el ángel de la muerte pasó por encima, por arriba de los hogares judíos y todos los primogénitos judíos escaparon. Eso es tipología del Señor Jesucristo porque si esta noche no tienes la sangre de Jesucristo, puesta sobre los postes de las puertas de tu corazón, cuando ya viene la muerte, no tienes remedio ni auxilio ni ayuda, irás directamente al infierno por no haber recibido la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, muy fuerte tipología es a la Pascua judía, tipología de Jesucristo. Gracias, Señor, que Jesús nació en Belén y murió en Jerusalén y murió por nuestros pecados y por esa preciosa sangre que Cristo deramó por nosotros en la cruz, nosotros esta noche disfrutamos lo que se llama la salvación. Y mi oración para cualquier persona aquí presente esta noche es que si no conozcas a Jesucristo como salvador personal esta noche, esta noche es la noche de su salvación. Amén. 44. y pensando que estaba en la compañía entonces María no era buena madre porque perdió a su hijo. ¿Qué madre va a perder su hijo? Eso me ha pasado mucho bien. Yo soy muy malo padre porque yo he dejado yo dejé a Maika. Bueno, es muy fácil dejar a Maika en un lugar. pero yo dejé a mi hijo Maika yo era yo era lo que se llama el chofer de un autobús de una guagua amarilla de los que las iglesias envían para recoger a los niños de todos los lugares. Esta iglesia no tenemos una de esas guaguas pero en otras iglesias donde existía yo hace muchos años como 20 años no, Maika tiene 18 años debe ser como 12 años 13 años atrás y yo era el chofer de la guagua amarilla y fuimos para bajar a todos los niños después del culto en sus casas y mi hijo estaba ahí en la guagua amarilla conmigo pero se puso a dormir en uno de los asientos de la guagua y se me olvidé de que estaba ahí en la guagua y él estaba ahí una hora dormido y yo llegué a la casa y mi esposa me dice ¿y dónde está Maika? yo dije bueno tú no tienes a Maika ¿dónde está Maika? dime tú dónde está Maika y estamos locos para ver para averiguar dónde estaba mi hijo entonces me acordé de que si estaba en la guagua amarillo y yo soy muy mal padre por eso entonces María se hacía la misma cosa aquí ella dejó a Jesús pensando que estaba en la guagua amarilla pero no estaba donde estaba Jesús él estaba en el templo quejándose o discutiéndose con lo que se llaman los doctores de la ley mira versículo 44 y pensando que estaba en la compañía anduvieron camino de un día un día de viaje fuera de Jesús sin Jesús habiendo dejado a Jesús en Jerusalén y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos y como no le hallasen volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo tres días habían perdido María era muy mala madre y no sé un padre peor ok y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían estaban fuera de sí por su entendimiento y respuestas un niño de doce años enseñando a doctores de la ley ok entonces es verdad el versículo que dice que Cristo crecía y que se hinchaba de sabiduría y la gracia del Señor estaba sobre él amén ok ahora la Biblia solamente menciona en cuanto a la juventud de Jesucristo este acontecimiento de Cristo en el templo con los doctores de la ley aparte de eso la Biblia no menciona más nada de su vida y comienza desde este evento en adelante comienza lo que se llama los 18 años de silencio 18 años de silencio es decir que Cristo no aparece más hasta que tenga 30 años desde 12 años hasta 30 años la Biblia no menciona nada de su vida y el corazón del hombre es tan oscuro para querer saber lo que pasa pasaba durante esos 18 años ok entonces los hombres inventan lo que se llama otros evangelios apócrifos aparte de la Biblia para inventar la vida y el tiempo perdido de 18 años que no menciona la Biblia pero nosotros no creemos nada de esas cosas el apócrifo es lo que se llama los libros apócrifos son nada más escrituras espurias que no tienen nada de veracidad y no son escrituras inspiradas por Dios ese 18 años de silencio comienza en el versículo 51 y descendió con ellos Cristo y vino a Nazaret donde se criaba Cristo y estaba sujeto a ellos aunque era Dios en la carne se sujetó a sus padres y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en favor acerca de Dios y de los hombres ok ahora Cristo toda su vida en Nazaret sabemos que José era un carpintero y Cristo siendo el hijo de un carpintero aprendió esa esa carrera estoy seguro oficio y y gracias Señor que aprendió esa esa carrera porque esa habilidad porque en este momento Cristo me está construyendo una casa una morada en los cielos entonces lo que aprendió de José él está poniendo ejecutando en los cielos para hacerme una morada una morada santa en los cielos amén ahora vamos a ver lo que se llama el ministerio público de Jesús que mayormente la Biblia ocupa en enseñarnos sin contarnos de de su ministerio público no mencionaron no menciona mucho de su juventud de su niñez más de su nacimiento que su niñez pero mayormente los cuatro evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan nos cuentan su ministerio público de tres años y medio tres años y medio déjame pintar el escenario por ustedes dándoles un poco de la historia de 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 Roma el imperio mundial en los tiempos de Jesús Cristo se criaba en el imperio romano y Cristo cuando vino la primera vez Roma estaba en la primacia en el mundo la cabeza de las naciones y yo creo que cuando Cristo viene la segunda vez también Roma va a estar como la cabeza de las naciones en este momento el congreso de los Estados Unidos 535 senadores y representativos en el congreso de los Estados Unidos en este momento la mayoría son protestantes como 55% pero unos 45% de los senadores y representativos son católicos muy pronto la mayoría de las personas en este país serán católicos y la única cosa que impide que el Papa tome control nuevamente de todo el mundo y establecer el Imperio Romano nuevamente la única cosa que impide que el Papa tome control es los Estados Unidos ok aquí está lo que se llama el Imperio Romano y tenemos Alemania en el norte Inglaterra Francia España Italia Italia y el capital también de Italia que se llama Roma esto es el norte de África todo esto se llama el Imperio Romano hasta Jerusalén hasta Jerusalén ok todo esto se llama el Imperio Romano Roma en el año 133 antes de Cristo conquistó a Asia Menor Asia Menor es esta porción de la tierra que hoy día se llama Turquía Turquía también se llamaba anteriormente Anatolia Anatolia en el año 63 Roma conquistó a Siria incluyendo Jerusalén una vez conquistada la tierra santa palestina Roma instaló a Herodes el grande como el gobernador de la tierra santa de Jerusalén ok y eso comenzó lo que se llama la dinastía Herodiana dinastía Herodiana por muchos años los gobernadores de palestina eran de la familia de Herodes ok Herodes el grande es el que mató a todos los niños cuando Jesús nació en Belén mató a todos los niños de dos años y menos para también matar a Cristo porque Cristo le era una amenaza para Herodes Herodes no quería tener otro rey competiéndose contra él Herodes el grande en cuanto a las cosas de este mundo era muy prolífico en la arquitectura en la construcción de edificios él es muy conocido como el construidor del segundo templo y ese templo el segundo templo entonces el primer templo era el templo de Solomón Solomón ok pero eso fue ese templo de 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 Salomón fue destruido por Nabucodonosor cuando entró en el año 606 para tomar cautiverio al pueblo Israel Herodes el grande volvió a construir el templo en Jerusalén y ese templo se llama el segundo templo y también se llama el templo de Herodes ok y ese segundo templo de Herodes era el templo que asentaba sobre el monte del templo mira Juan 2 20 Juan 2 20 Juan 2 20 usted señor tiene una biblia no ok 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 Juan 2 20 dice la palabra de Dios dijeron luego los judíos en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás ok 40 y cuántos años 46 años Herodes el grande estaba construyendo el templo el segundo templo en Palestina en Jerusalén ok este rey Herodes se casó 10 veces muy prolífico en la construcción y en el casamiento ejecutó a dos de sus esposas ok entonces las mujeres que no hacen caso a sus maridos llegó ya ok tenía también mató a tres de sus hijos entonces los niños que no obedecen a sus padres mátalos según Herodes él ordenó como dije la matanza de los niños en Belén su reino fue dividido en tres partes después de su muerte ok su hijo Arkelau tomó la parte surreña que se llama Judea su hermano Felipe en el norte que construyó al pueblo que se llama Cesarea Cesarea de Felipe y Herodes Antipas su otro hijo en Galilea eso fue Herodes que tenía Herodías esposa de su hermano Felipe que mató a Juan Bautista entonces Herodes Antipas hijo de Herodes el grande mató a Juan Bautista entonces la familia Herodes no es una buena familia ok si pusieron grandes templos en la tierra y hicieron grandes proyectos de construcción pero eran asesinos una familia de asesinos ok no eran buenas personas estos ok hay otro Herodes que se llama Herodes Agripa que asumió el poderío sobre Palestina en 41 después de Cristo esto es esto es el Herodes que mató a Santiago entonces Herodes el grande mató a todos los niños de Belén Herodes Antipas mató a Juan Bautista y Herodes Agripa su nieto mató a Santiago el apóstol entonces esos tres Herodes en el día del juicio van a pasar una prueba tremenda hay otro Herodes que asumió el poderío en el año 60 Herodes Agripa el segundo ok cuando los judíos revelaron ellos echaron fuera este Herodes el bisnieto de Herodes el grande entonces tenemos Herodes el grande Herodes Antipas ok y por casualidad la palabra antipas quiere decir contra todos ok mató a Juan Bautista su padre mató a los niños en Belén ok y y su nieto nieto de Herodes el grande mató a Santiago entonces los judíos le recompensaron sus favores y le echaron de Jerusalén en el año 66 después de Cristo y cuando el imperio romano el emperador romano Tito entró Jerusalén en 70 destruyó el templo de Herodes el grande entonces esa familia fue destruida completamente ok por el imperio romano y por los judíos ok entonces cuando Cristo nació y vivía en Palestina él era un ciudadano del imperio romano y eso fue el escenario en los días de Jesucristo ahora llegamos a lo que se llama el ministerio público de Jesucristo mira por favor Marcos 1 Marcos 1 Marcos 1 principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios como está escrito en los profetas entonces Marcos comienza su evangelio no menciona nada de su nacimiento nada de su niñez nada de su juventud comienza con Juan Bautista anunciando el ministerio del Mesías que se llama Jesucristo y él lo llama lo dice principio del evangelio de Jesucristo Juan Bautista anuncia el ministerio del Mesías diciendo o predicando o pregonando lo que se llama el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados mira versículo mira Mateo Mateo 3 Mateo 3 Mateo 3 versículo 1 en aquellos días vino Juan el bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentidos que el reino de los cielos se cerca porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo voz del que clama en el desierto aparejar el camino del señor enderezar sus veredas esto habla de Juan bautista entonces Juan bautista el primo hermano de Jesucristo es o era el sujeto de la profecía entonces no solamente profetizó Isaías sobre Cristo sino también sobre su primo hermano Juan bautista entonces Juan bautista es una figura muy importante en la biblia ok mira unas páginas atrás mal aquí es cuatro mal aquí es cuatro Juan bautista es la voz que anuncia a Cristo ok mal aquí es cuatro versículo cinco y aquí que yo os envío a elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible entonces Juan bautista fue su su nacimiento o su ministerio como el cuerno de salud para anunciar a Jesucristo al mesías ese ministerio de Juan bautista fue profetizado en la palabra de Dios Juan bautista es muy importante persona en la biblia muy importante personaje ahora Juan bautista predicaba un evangelio distinto al evangelio que nosotros predicamos hoy en día nosotros predicamos lo que se llama el evangelio de la gracia de Dios la muerte sepultamiento y resurrección de Jesucristo eso es el mensaje que nosotros predicamos pero Juan bautista está predicando otro evangelio que tiene que ver con el arrepentimiento ok para remisión de los pecados ok eso es otro evangelio él está diciendo al pueblo de Israel traer dice Juan bautista al pueblo de Israel traer obras ok dignas de 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 arrepentimiento ok fruto fruto él quería ver fruto ok hoy en día no buscamos fruto en la vida de otra persona buscamos gracia en la vida de otra persona ok hay una diferencia no hay muchos cristianos hoy en día que dicen bueno yo no veo fruto en su vida no es tu deber buscar fruto en la vida de uno ese es el deber de Jesucristo ok posiblemente el fruto que el señor está buscando de una persona no es el mismo fruto que tu buscas ok amén no somos jueces somos eh somos no no nosotros no 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 nosotros exhortamos uno a otro hay una diferencia ok mi deber es exhortarte y tu deber es exhortarme a mi para que sepas bueno tu eres el pastor eso no importa ni un blero lo que importa es que somos hermanos en Cristo ok eso es lo que importa y tu tienes que exhortarme a mi y si no me exhortas bueno eso es un pecado y mi deber es exhortarte a ti ven si te exhorto posiblemente Dios hallara fruto en tu vida amén y si tu me exhortas a mi bueno el señor está buscando fruto de mi también de mi vida entonces pero Juan Bautista estaba buscando fruto ok diciendo arrepentí arrepentí quien el pueblo de Israel eso es otro evangelio ok mira por favor versículo 11 Mateo 3 11 ahora vamos a mirar a este personaje que se llama Juan Bautista que clase de persona era versículo 10 ahora ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego mira que está buscando está buscando fruto yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento más el que viene en pos de mí Juan Bautista está diciendo yo voy a bautizarlos a ustedes más el que viene en pos de mí más poderoso es que yo los zapatos del cual yo no soy digno de llevar él os bautizará con Espíritu Santo y fuego ahora en este versículo 11 hay tres bautismos ok hay lo que se llama el bautismo en agua que es el bautismo judío que se llama el bautismo de arrepentimiento también habla aquí del bautismo del Espíritu Santo con el Espíritu Santo eso es el bautismo que recibe un cristiano cuando se convierte a Cristo el Espíritu Santo viene a la persona y comienza a morar comienza a morar dentro del ser de esa persona ok la Biblia dice que nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo hay otro bautismo aquí un tercer bautismo en este solo versículo que se llama el bautismo con fuego ahora los carismáticos y los católicos dicen que el bautismo con fuego es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo pero han equivocado no es verdad eso es una mentira lo que dicen como sabemos eso porque mira que dice el versículo 10 todo algo que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego eso no es bueno el Espíritu Santo es bueno entonces el bautismo con fuego no es una cosa buena porque el fuego no es bueno en ningún lugar ni ningún lugar del Nuevo Testamento se encuentra el fuego siendo una cosa buena para el para el cristiano hablamos de estar en fuego por el Señor pero eso realmente no es un refrán bíblico es un refrán que proviene de este versículo pero es una mala interpretación de este versículo ok exactamente ok pero no solamente tengo versículo 10 para bien interpretar versículo 11 bautismo con fuego también tengo versículo 12 su aventador hablando de Cristo que está en su mano y aventará su era y allegará su trigo en el alafolí eso por supuesto somos nosotros y quemará la paja en fuego otra vez más el fuego es malo como tú vas a tener un buen fuego en versículo 11 y un mal fuego en versículo 10 y un mal fuego en versículo 12 no el contexto de pasaje nos señala cuál es la correcta interpretación de la palabra fuego entonces Cristo es capaz de no solamente salvar a la persona sino condenar a la persona a la misma persona que rechace al Hijo de Dios esto es Juan Bautista predicando él dice Cristo que viene en pos de mí él es el salvador él es el Mesías él es el que fue profetizado por los profetas de Israel que viniese para salvar a su pueblo Israel él está anunciando lo que se llama la salud el Mesías mira por favor Marcos 1 Juan Bautista estamos hablando de Juan Bautista Marcos 1 Marcos 1 versículo 7 dice Juan Bautista predicaba diciendo viene viene en pos de mí el que es más poderoso que yo al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos yo a la verdad os he bautizado con agua mas él os bautizará con el Epílido Santo ok él no menciona aquí el fuego ok pero si Mateo lo mencionó mira como fue este personaje este tipo que se llama Juan Bautista versículo 6 y Juan andaba vestido de pelos de camello él no tiene ni corbata ni traje ni zapatos de Gucci ok andaba con que pelos de camello debe tener debe ser que él el día apestaba bastante y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y no la langosta marítima sino la langosta los insectos que brincan y saltan ok si saltamontes los saltamontes exactamente se llama en Chile ok langostas con comida langostas y miel montés que es como miel silvestre ok este era un raro tipo ok él era como el pastor moderno normal que tiene que anda con con corbata y está bien vestido mira como yo como soy vestido yo como si fuera alguien y yo no soy nadie ok pero yo pongo este este traje de payaso porque porque las personas entran acá y quieren ver al pastor con una corbata bien profesional bien vestido para lucirse bien a todo el mundo pero realmente los profetas grandes de la biblia no eran así ok eran verdaderos hombres que trabajaban y vivían vidas bien silvestres bien apartadas ok sencillas ok eran así no no tenían ni reloj rolex ni aviones para llegar a cualquier ok no eran así no eran como los pastores modernos en mi televisor ok esto es Juan Bautista era un verdadero hombre amén ok Juan Bautista mira Lucas 3 Lucas 3 versículo 15 Lucas 3 15 y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones si el fuese Cristo él era tan espiritual tan piadoso tan cercano a Dios en su vida personal que la gente se confundía él con el Señor Jesucristo ok ojalá que yo también luciera como él como Cristo ok que la que la gente se confunde con a mi persona con Cristo ok yo quisiera eso debemos tener vidas tan cercanas a Cristo que todo el mundo piense bueno él es como Cristo la palabra cristiano quiere decir un pequeño Cristo ok un chiquito Cristo uno que parece a Cristo uno que luce a Cristo ok y Juan Bautista era así era así versículo 16 respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo con agua más bien uno que es más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego cuyo aventador está en su mano y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí más quemará la paz en fuego que nunca se apagará así 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 que amonestando otras muchas cosas también anunciaba el evangelio al pueblo pero este como dije el evangelio del reino y no es el evangelio de la gracia de Dios ok entonces Juan Bautista es el cuerno de salud que es un cuerno cuernos es el aparato que sale de la cabeza de la vaca del toro y lo quitan del toro ya muerto el animal y lo utilizan lo forman como una trompeta un corneta ok eso se llama cuerno en la religión judía se llama un sofá un sofá y no eran pequeños los cuernos eran grandes yo he visto los sofáres que utilizan los judíos y fueron utilizados los cuernos para llamar al ejército a la batalla ok y tenía un sonido así así George te toca entonces el sonido del sofá del cuerno era muy grande sonido y eso para llamar al pueblo no solamente a la batalla sino en este momento a su mesías y su mesías era para asentarse en el trono de David en Jerusalén y bajar al gobierno romano destruir por completo el ejército romano y tomar control del mundo con Jerusalén como capital y Juan Bautista entonces tiene muy importante trabajo él es básicamente la voz de Dios en la tierra anunciando el reino de Dios en la tierra que buen trabajo tenía yo quisiera también tener eso y si lo tenemos porque nosotros los cristianos hoy en día aquí en este barrio Jailía o en la ciudad de Miami tenemos que el grande privilegio de anunciar el reino de Dios en los corazones de las personas que reciben que se convierten a Cristo amén cada vez que nosotros repetimos un tratado estamos haciendo la misma cosa que hizo Juan Bautista anunciar su reino amén eso se llama el cuerno de salud Juan Bautista también la Biblia lo dice con L minúscula de Juan Bautista dice el lucero no el lucero con L mayúscula porque la L mayúscula en Isaías 14 12 es el diablo pero con L en minúscula lucero es Juan Bautista es la estrella que aparece justo antes de que salga el sol ok por la mañana esa luz resplandeciente antes de que salga el sol se llama el lucero es la estrella de la mañana ok es el planeta Venus y es tipología de Juan Bautista Juan Bautista Juan Bautista es el que como dice la Biblia enderece o apareja el camino del Señor muy importante persona en la Biblia ok de allí comienza lo que se llame el ministerio público de Jesucristo ok y eso va a comenzar aquí en Jerusalén en la orilla de Río Jordán y vamos a comenzar ese estudio la semana que viene hay preguntas sobre la niñez de Jesucristo su juventud su bautismo dime hermano no precisamente por la juventud de la niñez de Jesucristo pero en Cuba ahora yo discutía con un carismático de un niñado que me decía que como yo entonces le explicaba el pasaje que si el fuego ese no representa el Espíritu Santo como entonces en el Pentecostés le aparecieron lenguas como de fuego palabra clave en eso es la palabra como de fuego como de fuego pero dice que no que de todas maneras ahí el fuego estaba significando el Espíritu Santo pero en el contexto versículo 10 estamos hablando de Mateo 3 10 a 12 ahora en el contexto versículo 10 Juan Bautista muy claramente dice que él va a lanzar ok los que no llevan el fruto apropiado los va a lanzar en el fuego versículo 10 versículo 11 él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego bueno el fuego tiene que ver que tiene que ser el fuego del versículo 10 ok también versículo 12 clarifica o aclara la cosa aún más cuando dice que él va a traer el trigo al alofuli o la paja mira las dos cosas hay lo que se llama el trigo que Cristo en el rapto de la iglesia va a traer al alofuli que por supuesto es de cielo o también puede ser la otra cosa para los que no se convierten a Cristo que han rechazado el Hijo de Dios y su preciosa sangre esas personas no serán traídos al alofuli como trigo sino serán lanzados en el fuego como paja ok como paja mira un versículo muy interesante hermano mira Salmo 1 Salmo 1 Salmo 1 que es profecía de Jesucristo bienaventurado el varón quien es el varón bienaventurado Cristo que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni se asentó en silla de borladores mas antes en la ley de Jehová es su voluntad y en su ley meditará de día y de noche y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto y su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará cuatro ni así los malos no así los malos hay dos hay dos hay una distinción aquí el hombre bienaventurado y el hombre malo no así los malos sino como el tamo o la paja como dice Juan Bautista que lo lanza el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos ok entonces en el día del gran trono blanco el gran juicio el final juicio que pasará unos como trigo se aumentará se juntarán en el alfuli ok las moradas celestiales y otros como paja o como tamo como dice aquí en salmo serán lanzados al fuego y muy interesante que las nuevas versiones de la biblia en versículo 4 donde dice lanza el tamo el tamo que lo lanza el viento dicen todos arrebatar ok los malos no se arrebatarán los malos serán lanzados porque dice revelación 20 15 15 el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego entonces eso es el fuego el fuego es el lago de fuego es el infierno ok es el juicio que Dios trae sobre la humanidad la humanidad perdida en pía me pregunto ¿serán salvos? ¿irán al fuego de verdad como ellos quieren? uff eso es una muy mala interpretación yo entiendo todo el mundo quiere el fuego del señor de una manera ok queremos tener fervor ok queremos ser calientes por el señor pero muy raras veces en el nuevo tratamiento usa ese lenguaje figurativo hablando de los cristianos el fuego tiene siempre un mal sentido en el nuevo tratamiento eso es verdad ok otra pregunta si el segundo templo que usted habló es este salomón en la casa de él o la casa de que él edificó para Dios ok salomón hijo de David edificó el primer templo en Jerusalén en el monte de Sion ¿verdad? y también edificó para él una casa ¿no? si una casa si él edificó para sí una casa Salomón pero también un templo para el Señor y hasta el día de hoy una de las paredes del templo original de Salomón está en Jerusalén y se llama la 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 paz o da la lamentación que los judíos van ahí y ponen sus oraciones en papelito ahí metido en los bloques la piedra de la pared y están ahí llorando meditando orando al Señor en los cielos orando para que viene bien viene su Mesías sin saber que su Mesías ya vino cited fire dice Tiene razón, tiene razón usted. No quiso, Jehová no quiso que David edificara, porque había derramado mucha sangre. Salomón, su hijo, lo edificó. ¿Ok? Sí, señor. ¿Puede ser, pastor, que los 18 años que no estuvo, se estuvo preparando como nosotros en un instituto? Dígame. ¿Puede que el señor se hubiera estado preparando en esos 18 años que no habla la Biblia como en un instituto? ¿Para su ministerio? Yo no voy, no me atrevo a decir que Cristo estaba estudiando en una universidad, un instituto bíblico, pero sí, la Biblia dice que crecía, se hinchaba de sabiduría, debe ser que aprendía cosas. Él estaba preparándose como un carpintero, como un judío que estudiaba la ley de Moisés. Él estaba preparándose para su ministerio público. ¿A los 12 años estaba enseñando a los maestros? A los 12 años, posiblemente él estaba también enseñando a otras personas. Debe ser. Amén. Ok, debe ser. Sus hermanos, o algunos de sus hermanos, se convirtieron a él. Y eso es muy difícil convertir a los parientes de uno. Como dice la Biblia, el profeta queda sin honor en su propia casa. Ok, ¿otra pregunta? Estábamos. Noticia. 4 14 14